Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Digo en tu respiro que quedo aquí y que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, solo por instintos sabiendo amar. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. Más todo esto no me basta ahora, tengo en menos. Mi vida no, como a tu amado, hoy regresas y enterarte. No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. Mi vida no, como a tu amado, hoy regresas y toda mía. Me juras que es la última, estoy creciendo de mí. No puedo dividirme ya entre tus mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. No puedo dividirme ya entre tus mil mares. 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 No puedo dividirme ya entre tus mil mares.